FSI Spanish, Unit 35. Unidad 35, diálogo, repaso. En la unidad anterior, el empleado del hotel le acaba de decir que hay un cuarto tranquilo en el cuarto piso. La conversación continúa. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Con comidas o sin comidas? ¿Con comidas o sin comidas? Sin comidas. Voy a estar mucho fuera del hotel. Sin comidas. Voy a estar mucho fuera del hotel. Sin comidas son 18 pesos al día. Sin comidas son 18 pesos al día. ¿No tiene un precio especial por semana? ¿No tiene un precio especial por semana? No. Sin comidas no hay precios especiales. No. Sin comidas no hay precios especiales. Muy bien. Pues lo tomo. Muy bien. Pues lo tomo. ¿Tiene usted su pasaporte? ¿Tiene usted su pasaporte? Sí, aquí lo tiene. Sí, aquí lo tiene. Lleve al señor al 415. Lleve al señor al 415. Y súbale las maletas. Y súbale las maletas. Señor, puede recoger su pasaporte más tarde. Señor, puede recoger su pasaporte más tarde. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. ¿Qué le pareció? ¿Lo hice bien? ¿Qué le pareció? ¿Lo hice bien? Ya lo creo. Usted es un artista de primera categoría. Ya lo creo. Usted es un artista de primera categoría. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, todavía nos faltan los ejercicios. Bueno, todavía nos faltan los ejercicios. Sí, pero creo que ya es la hora de otro descanso. Sí, pero creo que ya es la hora de otro descanso. ¿Otro ya tan pronto? ¿Otro ya tan pronto? Bueno, pues, descansemos. Bueno, pues, descansemos. ¿Usted ya sabe hablar del tiempo, no? ¿Usted ya sabe hablar del tiempo, no? ¿Usted quiere decir si sé decir, hace fresco, hace frío, hace calor, etcétera? ¿Usted quiere decir si sé decir, hace fresco, hace frío, hace calor, etcétera? ¿Usted quiere decir si se sabe hablar del tiempo? Exactamente. Por ejemplo, descríbame el tiempo de ayer. Exactamente. Por ejemplo, descríbame el tiempo de ayer. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, ayer hacía buen tiempo, no hacía mal tiempo. Ayer hacía buen tiempo, no hacía mal tiempo. ¿Y qué más, por ejemplo, el tiempo de hoy? ¿Y qué más, por ejemplo, el tiempo de hoy? Pues, si no me equivoco. Hoy va a ser sol todo el día. Hoy va a ser sol todo el día. Y hay un poquito de viento, pero no mucho. Y hay un poquito de viento, pero no mucho. Entonces, hoy no llueve, ¿verdad? Entonces, hoy no llueve, ¿verdad? No, no va a llover y tampoco va a nevar. No, no va a llover y tampoco va a nevar. ¿Le gusta la nieve? ¿Le gusta la nieve? A veces sí, a veces no. Depende. A veces sí, a veces no. Depende. Bueno, la primera vez que nieva en el invierno. Bueno, la primera vez que nieva en el invierno. Siempre agrada. Siempre agrada. Pero después, uno se acostumbra. Pero después, uno se acostumbra. Y hasta se cansa de la nieve. Y hasta se cansa de la nieve. ¿Cuál estación le gusta más? ¿La primavera? ¿Cuál estación le gusta más? ¿La primavera? No, creo que me gustan más el verano y el otoño. No, creo que me gustan más el verano y el otoño. Hola, Bill. Bienvenido. Hola, Bill. Bienvenido. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Mucho gusto de verlo, José. Mucho gusto de verlo, José. Nos divertimos muchísimo. Nos divertimos muchísimo. Me alegro de que haya vuelto. Me alegro de que haya vuelto. Vamos al restaurante de la esquina. Vamos al restaurante de la esquina. Muy buena idea. Ahí podemos charlar a gusto. Dígame, ¿a dónde fueron usted y Ricardo de vacaciones? Dígame, ¿a dónde fueron usted y Ricardo de vacaciones? Hicimos un viaje por toda Centroamérica. Hicimos un viaje por toda Centroamérica. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? En el carro de Ricardo. En el carro de Ricardo. Así, no sabía que Ricardo se había comprado un carro. Así, no sabía que Ricardo se había comprado un carro. No lo compró. Su hermano se lo prestó. No lo compró. Su hermano se lo prestó. ¡Qué bien! ¿En cuánto tiempo hicieron el viaje? ¡Qué bien! ¿En cuánto tiempo hicieron el viaje? De ida y vuelta, tres semanas. De ida y vuelta, tres semanas. Nos quedamos en México tres o cuatro días. Nos quedamos en México tres o cuatro días. ¿Dónde? ¿Dónde? En casa del tío de Sánchez. En casa del tío de Sánchez. ¿Conoció a la hija mayor? ¿Conoció a la hija mayor? Unidad treinta y cinco. Diálogo. Material nuevo. José acaba de preguntarle a Bill que si conoció a la hija mayor. La conversación continúa. ¿Cómo no? La conocí. Es muy bonita y muy simpática. I should say so. I met her. She's very pretty and very nice. ¿Cómo no? La conocí. Es muy bonita y muy simpática. Continúe. Cuéntame más. Go ahead. Tell me more. Continúe. Cuéntame más. ¿Del viaje o de la chica? ¿About the trip or the girl? ¿Del viaje o de la chica? Del viaje, por supuesto. ¿Del viaje, por supuesto? Bueno, pues. Visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Bueno, pues. Visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Parece que tomaron mucho sol. Parece que tomaron mucho sol. Sí. A veces estábamos todo el día en la playa. Sí. A veces estábamos todo el día en la playa. De vez en cuando nos metíamos al agua. De vez en cuando nos metíamos al agua. ¿Llegaron a ver las ruinas? ¿Llegaron a ver las ruinas? Sí. Y me sorprende que estén tan bien conservadas. Sí. Y me sorprende que estén tan bien conservadas. ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? A las tres y media. Debiera irme pronto. A las tres y media. Debiera irme pronto. Me da gusto ver... Me da gusto ver... que siga estudiando español. Que siga estudiando español. Claro que sí. Ahora voy a estudiar más que nunca. Claro que sí. Ahora voy a estudiar más que nunca. ¿Ah, sí? ¿Por qué más que nunca? ¿Por qué más que nunca? Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Nos vemos, José. Nos vemos, José. Hasta luego. See you later. Hasta luego. Paso dos. Pronunciación. Simpática. ¿Cómo no? La conocí. Es muy bonita y muy simpática. Es muy bonita y muy simpática. Contar. Continúe. Cuénteme más. Continúe. Cuénteme más. ¿Del viaje o de la chica? ¿Del viaje o de la chica? ¿Del viaje o de la chica? Del viaje, por supuesto. Del viaje, por supuesto. Bueno, pues, visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Bueno, pues, visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Parece. Parece que tomaron mucho sol. Parece que tomaron mucho sol. Sí, a veces estábamos todo el día en la playa. Sí, a veces estábamos todo el día en la playa. De vez en cuando. De vez en cuando nos metíamos al agua. De vez en cuando nos metíamos al agua. Llegar a... ¿Llegaron a ver las ruinas? ¿Llegaron a ver las ruinas? ¿Llegaron a ver las ruinas? Me sorprende que... También. Sí, y me sorprende que estén también conservadas. Sí, y me sorprende que estén también conservadas. ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? A las tres y media, debiera irme pronto. A las tres y media, debiera irme pronto. Dar. Me da gusto. Me da gusto ver. Me da gusto ver. Me da gusto ver. Seguir. Que siga estudiando español. Que siga estudiando español. Claro que sí. Ahora voy a estudiar más que nunca. Ahora voy a estudiar más que nunca. ¿Ah, sí? ¿Por qué más que nunca? Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Nos vemos, José. Nos vemos, José. Hasta luego. Hasta luego. Paso tres. Fluidez. Como no, la conocí. Es muy bonita y muy simpática. Como no, la conocí. Es muy bonita y muy simpática. Continúe. Cuénteme más. Continúe. Cuénteme más. Del viaje o de la chica. Del viaje o de la chica. Del viaje, por supuesto. Del viaje, por supuesto. Bueno, pues, visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Bueno, pues, visitamos muchos pueblos y lugares de interés en la costa. Parece que tomaron mucho sol. Parece que tomaron mucho sol. Sí, a veces estábamos todo el día en la playa. Sí, a veces estábamos todo el día en la playa. De vez en cuando nos metíamos al agua. De vez en cuando nos metíamos al agua. ¿Llegaron a ver las ruinas? ¿Llegaron a ver las ruinas? Sí, y me sorprende que estén tan bien conservadas. Sí, y me sorprende que estén tan bien conservadas. ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? ¿A qué hora empieza su clase esta tarde? A las tres y media. Debiera irme pronto. A las tres y media. Debiera irme pronto. Me da gusto ver... Me da gusto ver... ...que sigue estudiando español. ¿Qué sigue estudiando español? Claro que sí. Ahora voy a estudiar más que nunca. Claro que sí. Ahora voy a estudiar más que nunca. ¿Así? ¿Por qué más que nunca? ¿Así? ¿Por qué más que nunca? Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Para poder hablar mejor con la hija de Sánchez. Nos vemos, José. Nos vemos, José. Unidad 35, página 240. Usted va a oír una serie de frases. Todas indican el significado de shall o will en inglés. Número 3, aprenda a interpretar rápidamente el significado de las formas del tiempo futuro. Si usted no está seguro, consulte la próxima práctica. Número 1. Tendré que ir mañana. Número 2. Tendré que escribirlas todas esta noche. Número 3. No, no saldré hasta mañana por la tarde. Número 4. José me dice que vendrá mañana por la mañana. Número 5. Pues, si llega hoy, lo pondremos en esta oficina. Número 6. Hay que comprarlo ahora, porque el mes que viene valdrá mucho más. Número 7. Ya lo creo. Podremos hacerlo mañana. Número 8. Siento mucho que no sepa mi lección bien hoy. Mañana la sabré mejor. Número 9. No se preocupe. Creo que todos cabremos en mi carro. Número 10. Claro. Para las 5, habremos terminado todo. Número 11. Si le decimos eso, entonces no querrá ir. Número 12. Caramba, ¿qué haremos? Número 13. Caramba, ¿qué dirá mi jefe? Número 14. Caramba, ¿dónde lo pondremos? Número 15. Caramba, ¿cuándo saldrán? Unidad 35. Página 241. Práctica número 3. Suponga que un amigo le hace estas preguntas. Conteste afirmativamente y en una forma sencilla. Lo importante de este ejercicio es que usted practique usando las formas del verbo en el futuro. Número 1. ¿Usted tendrá que ir mañana? Sí, tendré que ir mañana. Número 2. Usted y su esposo tendrán que llegar temprano, ¿no? Sí, tendremos que llegar temprano. Número 3. Usted saldrá a las 8 y 30, ¿no? Sí, saldré a las 8 y media. Número 4. ¿José saldrá con ustedes? Sí, saldrá con nosotros. Número 5. Usted vendrá mañana, ¿no? Sí, vendré mañana. Número 6. ¿Cuándo terminará usted, mañana? Sí, terminaré mañana. Número 7. ¿Usted estará en su oficina mañana a las 5? Sí, estaré en mi oficina a las 5. Número 8. Usted se lo dirá, ¿no? Sí, se lo diré. Número 9. Usted lo hará pronto, ¿no? Sí, lo haré pronto. Número 10. ¿Usted podrá mandármelo mañana, no? Sí, podré mandárselo mañana. Número 11. ¿Usted se lo mandará mañana, no? Número 11. ¿Usted se lo mandará mañana, no? Número 12. ¿Usted empezará mañana a las 7, no? Sí, empezaré a las 7. Número 13. ¿Usted me la traerá mañana, no? Número 14. ¿Usted me la traerá mañana, no? Número 14. Número 15. ¿Usted me la traerá mañana, no? Sí, se lo prestaré mañana. Número 15. 2. Práctica número 4. Lea las instrucciones. Modelos. Modelo 1. Cuando se vaya mi jefe. When my boss leaves. Segundo modelo. Cuando se fue mi jefe. When my boss left. Número 1. Cuando se vaya mi jefe. When my boss leaves. Número 2. Cuando se fue mi jefe. When my boss left. Número 3. Cuando llegó mi jefe. When my boss arrived. Número 4. Cuando llegue mi jefe. When my boss arrives. Número 5. Cuando pueda mi jefe. When my boss is able to. Número 6. Cuando pudo mi jefe. When my boss was able to. Número 7. Cuando lo hizo mi jefe. When my boss did it. Número 8. Cuando lo haga mi jefe. Número 9. Cuando lo traiga mi jefe. When my boss brings it. Número 10. Cuando lo trajo mi jefe. When my boss brought it. Únicamente. Número 9. Cuando lo fine. Número 9. Mina 25. Número 9. Alun 5. Número 10. Número 11. Número 12. Cuando ya. Únicamente. Número 11. Cuando va a mandármelo. Número 11. Cuando no va a mandármelo. Número 13. Cuando llega mi jefe. Número 11. Cuando amigo. ¿Cuándo me lo mandó? Cuando llegó mi jefe. Número uno. ¿Cuándo va a mandármelo? Cuando llegue mi jefe. Número dos. ¿Cuándo me lo mandó? Cuando llegó mi jefe. Número tres. ¿Cuándo me lo dijo? Cuando llegó mi jefe. Número cuatro. ¿Cuándo me lo va a decir? Cuando llegue mi jefe. Número cinco. ¿Cuándo quiere decírmelo? Cuando llegue mi jefe. Número seis. ¿Cuándo va a decírmelo? Cuando llegue mi jefe. Número siete. ¿Cuándo me lo trajo? Cuando llegó mi jefe. Número ocho. ¿Cuándo quiere traérmelo? Cuando llegue mi jefe. Número nueve. ¿Cuándo va a traérmelo? Cuando llegue mi jefe. Número diez. ¿Cuándo tiene que traérmelo? Cuando llegue mi jefe. End of reel one, unit thirty-five. Unit thirty-five. Unit thirty-five. Unit thirty-five. Unit thirty-of. Unit tre-, senior point tied prettykom adjacent. Unitоны米 in regard speakers. Unit tres- Unit tres- Unit tres. ики lid cómo te va.